A ver, repitiendo proceso, ¿vale? Porque es que no se estaba viendo el 1080, creo Creo, o por lo menos ha sido la sensación que me ha dado A ver, 1080 fuente... No, joder, es que sigue saliendo 1080 Bueno, da igual, el caso es... Vamos al lío, ¿vale? Os explico Mi idea, ¿vale? Quisiera, bueno, este directo, lo que he comentado antes, ¿vale? Lo voy a resubir a YouTube, ¿vale? Porque me gustaría empezar una serie ya de YouTube como tal Bueno, pues haciendo todas las mierdas estas En general, todo lo que hemos hecho en este mundillo Muy buena, Tantainer Así que, como lo que es este mundo no lo voy a utilizar ya, ¿vale? Estuve el otro día haciendo unas pruebas en creativo Simplemente para ver un... Bueno, pues cómo podíamos hacerlo El tema este de los aldeanos Que esta era una opción que me traje por aquí como una especie de consejo, ¿vale? Simplemente me dediqué a sacar aquí los aldeanos, los librarians, ¿vale? Este todavía está dando experiencia, tío Joder, qué burrada experiencia de darles aquí a este hombre Bueno, y estuve haciendo, pues eso, las pruebas por aquí Todo lo que son los materiales y todo eso son materiales míos O sea que realmente lo único que estuve probando Era lo del tema de lo de la generación de aldeano En este sitio, ¿vale? Para verlo un poco cómo quedaba Esto ya lo podemos tirar, de hecho, porque ya no lo vamos a utilizar Y era simplemente por no dármelos hasta aquí manualmente Porque me daba bastante rabia, ¿vale? Entonces, tengo por aquí En todo el tema este La otra prueba que estuve haciendo Que era lo del mercado exterior, ¿vale? Que estas son dos cosas que os comenté Y bueno, pues hoy simplemente me apetecía estar un ratito por aquí Porque he estado unos días sin hacer directo Porque, bueno, estoy empezando con... Con un temario nuevo dentro de la oposición, ¿vale? Y bueno, pues he estado unos días bastante... Bastante liadete, ¿vale? Eh, no está... Eso no quiere decir que vaya a dejar esto de lado, ni mucho menos Porque, de hecho, eh... Bueno, si lo habéis visto He empezado una serie de The Winding of Isaac en YouTube Y bueno, pues le vamos a dar un poco de caña Esto lo monté con mi sudor de frente, ¿vale? Uh, uh, uh Espérate, tengo que ir a dormir ¿Vale? Que me tiré bastante días sin dormir Y... Y... Y es verdad Que estaban por aquí estos señores Rapidito Eso que habéis visto que vuela, ¿vale? Es un phantom Y... Y tienen bastante mala leche Así que vamos a ir a dormir Depresita Encontrar unos corales en mi survival Genial, tío Con los corales se pueden hacer cosillas chulas A mí me gustaría en un momento Hacer un... Una piscina así un poco chula Vamos, una piscina Un... Me entendéis, ¿no? Así que... Nada Yo os digo, o sea Este mundillo como tal Eh... Lo voy a... Lo voy a abandonar, ¿vale? Vamos a hacer un mundo nuevo Porque me gustaría hacer... Eh... Bueno, pues todo directamente Porque... Eh... Bueno, como sabéis En este mundillo Estaba haciendo muchas cosas fuera de cámara Porque estaba haciendo pruebas Y tal Eh... Bueno, construyendo cosas Y tal y todo eso Lo he hecho fuera de cámara Y al final, pues... Eh... No sé He utilizado un poco lo que es este mundo Para hacer pruebas Más que nada Y... Y bueno, pues me gustaría Ver cosas mejores Por ejemplo Para el tema de la generación de aldeanos Porque ya veis que esto es puta basura, ¿vale? Se quedan todos creados dentro Mañana es mi cumpleaños Hombre, Danteiner, tío Pues mira Vamos a hacer una cosita Muy interesante Me vas a escribir Dentro de... Mmm... Bueno, cuando termine el directo O me escribes a través de Steam Y... Y te voy a pasar una clavecita De regalo de cumpleaños Con lo que... ¿Tardaste en hacerlo ahora otro? Sí Eh... Pero tiene explicación Vamos a ver Me gustaría iniciar una serie Dentro de... Dentro de YouTube, ¿vale? Y además es que... A ver, esto está rotísimo ya, ¿vale? O sea, porque es que tengo ahora Todos estos jodidos aldeanos, ¿vale? Mirad el mercado que me monté O sea, esto es una maravilla, ¿eh? No me diréis que no Esto está súper guapo Y aparte Acabé de encontrar ya El... El spawner de zombies Y sí Podríamos hacer cosas En plan Ir a matar el... El dragón, ¿vale? Que no lo tengo hecho todavía y tal Pero no sé Digamos que Mi interés dentro de lo que era el vanilla Eh... Está bastante, bastante resuelto ya ¿Vale? O sea, tío, muchas gracias Nada, tío, ya ves Hombre Nos conocemos ya de bastante tiempo Y es una persona muy fiel Así que Tío Te lo mereces Así que Eh... Hay algunas cosas ya Que sí que podríamos hacer todavía por aquí Que... Que no sé Joder Lo del este del... Como estuve haciendo las otras pruebas, tío Llevo huevos de aldeano por todas partes Estos me los traje, ¿vale? Porque ya veis que hay un huevo de aldeano, ¿vale? Y no sabía qué hacer ya con tantos Y lo que quería Era Eh... Montar Eh... Digamos Allí dentro Eh... Como lo mismo, ¿vale? Y estuve haciendo las otras pruebas Pero la verdad que no me gusta como... Como queda Así que Me alegro de no haberlo hecho Si no simplemente haber hecho las pruebas Por cierto Aquí siguen estos señores, ¿vale? Porque a estos no los he movido Llevan aquí desde el principio Excepto este que lo maté, ¿vale? Porque ya tenía uno que estaba mejor Eh... ¿Cuánto tienes pensado hacerlo, Dai? Pues la verdad que Eh... Me gustaría Verlo con vosotros, ¿vale? Porque... Porque evidentemente Podemos continuar con este mundillo Eh... Y tener este mundillo para Twitch, ¿vale? O hacer algo un poquillo más interesante Para... Eh... Bueno... Para tener, digamos Compaginado lo que es el mundillo de YouTube Con el de este No sé A ver qué os parece Eh... Son... Son pruebas Eh... Por cierto Que no... Que no quepa duda, ¿vale? El creativo lo está utilizando Para hacer las pruebas esas De los aldeanos, ¿eh? Y va a hacer un duplicado del mapa Y hacerlo aparte, ¿vale? Lo que pasa es que al final dije Mira, tío Es que no tengo nada Ni de ponerme a duplicar mapas Y historias raras, ¿vale? Prefiero hacerlo así directamente Y ya está Que tampoco pasa nada Yo el jueves no estoy No, los jueves no Los jueves no... Caca Los jueves no Porque los jueves tengo yo El preparador Al menos de momento Y los jueves para mí Son de llorar directamente No, me gustaría Eh... A ver Hay bastantes cosillas Que tenemos ahora mismo pendientes ¿Vale? Porque tenemos también pendiente Lo del tema de De terminar el El Great Yard Keeper ¿Vale? Que también estuve pensando Si hacerlo en serie O qué hacer con ello Lo que pasa es que creo que El Great Yard Keeper No es un juego para Para verlo en serie Creo que ya lo hemos visto un poquito Lo hemos visto aquí dentro De Twitch Hemos estado hablando Un poquillo de él Está interesante A mí particularmente Es un juego que me gusta bastante Lo que pasa es que creo que Es un juego un poco lento No sé vosotros cómo lo veis Eh... Entonces es posible que Que desestime un poquito La opción esa De continuar con el Great Yard Keeper Porque bueno Pues eso Eh... Se puede hacer bastante Bastante coñacísimo Y... Aquí hay un barco Este barco ya lo he mirado ¿Verdad? Creo que cada vez que lo veo Digo Aquí hay un barco Pero cada vez además O sea sin... Sin ningún tipo de criterio Todas las hachas y todo esto ¿Vale? Son cosas que Que ya me dan los aldeanos O sea que Está... Está bastante roto Si yo creo que este es el mismo de siempre Que cada vez que lo veo Digo Hostia un barco Un barco que se ha generado mal Todas las veces O sea Cada vez que lo veo Lo tengo que decir Que además estaba esto con arena Y tal Este barco es puta mierda Así que Nada Ya os digo O sea Es un poco la idea Me apetecía simplemente Meterme un poquillo Por el Minecraft Para preguntaros A ver que os parece A ver Ese tipo de cosillas El tema de Empezar algo nuevo Y... Ir publicándolo todo ¿Vale? Para... Para bueno Pues básicamente Que no... Que no se queden cosillas Por ahí aparte Porque ahora mismo Por ejemplo Pues hay bastante Que he tenido que hacer Fuera de cámara Y... Y yo que se Me he sentido bastante solo En ese sentido Porque... Porque bueno Pues son tareas Que no son especialmente Difíciles ¿Vale? Porque hacer una granja Es una pollez Me da igual que sean survival ¿Vale? Se hacen super fáciles Y... Y bueno En concreto Las que hago yo Luego después hay algunas Que te puedes tirar meses Para hacerla Pero que en concreto Con lo que he estado haciendo yo Se hace muy rápido Se hace bien Y... Y bueno Pues no se si empezar algo Desde cero O que hacer En ese sentido No se que os parece Comentadme cosas Y luego después aparte Que sigo todavía Con... Con mi eterno dilema Porque ahora mismo Por ejemplo De Binding of Isaac Me apetece jugarlo De hecho lo estoy jugando mucho Pero lo estoy jugando En... En mi partida No estoy jugando Tengo... He subido los videos De... De Youtube Los dos videos estos Que he hecho hasta ahora Tengo un tercero para subir Que no se que os parece También Porque es que A ver Yo soy una persona Que soy... Soy bastante... Digamos bastante insegura En ese sentido Cuando me pongo a hacer algo A los dos segundos Estoy pensando Hostia Es que esto no le va a gustar A la peña Es que no se que Es que no se cuanto Sabes Porque... Yo voy a hacer una serie Hasta matar al dragón de Len Vale Pues es interesante A ver El dragón de Len Ahora mismo Simplemente ya con las enderpearls Que me dan los aldeanos Lo podríamos matar O sea... No sería algo costoso Pero si a lo mejor Hacer una serie Con el tema ese Que más o menos Podría acabar haciendo Lo mismo que estoy haciendo ahora Porque voy a hacer exploración Y voy a hacer cosas Lo que pasa es que ahora mismo El tema está en que Cuando llego a este punto del juego Para mi el juego ya está roto ¿Vale? O sea en el momento en que yo ya tengo aldeanos Y tengo... Tengo todos los encantamientos Que me interesan Etcétera, etcétera Porque de hecho Tengo un par de aldeanos con Mending Digamos que para mi ya está roto Ya no sé si me interesa En ese momento Digamos que Es como terminar el juego Pero terminarlo con trucos ¿Sabéis? O sea, no sé Pero que realmente A ver Pues evidentemente El mundo survival Me lo está ocurrando Que lo único Han sido las pruebas estas Que he estado haciendo Con los aldeanos Pero porque no sabía Si a lo mejor Dentro mío iba a gustar más Y cuando vi que no Me monté todo el supermercado De fuera Hasta todo el fin de semana Con ello Muy buenas Ángel Tío ¿Cómo estamos? Wow Por aquí hay un Pedazo de cueva Madre mía Me encanta Ha estado bonito Venga, hasta luego Ha estado bien No sé Me apetece dar simplemente una vuelta Mientras que hablo con vosotros ¿Vale? Investigar un poquillo Porque hay cosas Dentro del juego Que evidentemente no he visto Como por ejemplo El tema de En un momento dado Bioma helado Que creo que me voy a montar En la barca Y me voy a ir a buscarlo ¿Vale? Bioma helado no he visto Bioma de De arcilla De este Tampoco he visto O sea Hemos visto bastantes cosas Pero en líneas generales Se me ha quedado como un poco corto Estamos que no es poco ¿Vale? Me alegro Me alegro Y bueno Por lo que os digo O sea El tema está en que Luego después Cuando me pongo yo A hacer mis mierdas Pues la mayoría de las veces Acabo diciendo Digo Esto no le va a molar a la peña No sé qué Porque a ver Por ejemplo The Indie no Faisal Lo estoy jugando en 2019 ¿Vale? El reverse Además O sea que es un juego Que digamos que entre comillas Ya tiene Ya tiene solera ¿Vale? Y que hay mucha gente Que ya O se lo ha pasado O lo ha visto completo Entonces no sé Pero sí que es cierto Que es un juego Que a mí me gusta Me gusta mucho Las cosas como son Y de hecho Me lo estoy gozando muchísimo Pero el tema está en que Una cosa es que yo me lo goce Y otra cosa es que sea apto Para que lo veáis vosotros Entonces es lo que no sé Entonces me gustaría En ese sentido Que me dijierais Jugar el último juego Que hay de moda Y tal Y todo ese tipo de cosas Tampoco lo veo ¿Vale? Por lo típico Porque ya lo está subiendo gente Que ya tiene Que ya tiene Un determinado número De suscripciones O sea De suscripciones De suscriptores Y no tiene sentido No hablo de suscriptores A nivel de Twitch Sino de gente De followers O de gente Que en un momento dado Está suscrita Como en el caso de YouTube Etcétera Y bueno Pues yo que sé Pues digamos que los canales Pequeños en ese sentido No tenemos No tenemos mucho que hacer Y con el nivel De esto Las directaciones Pues me pasa Un poco igual Y Minecraft Aunque me gusta mucho Y aunque me lo estoy gozando Y de hecho Ya os digo que me he pegado Una puta pija A hacer cosas Porque me encanta Lo veo un juego Que bueno Pues que sí que es cierto Que aunque ahora saquen La 1.14 Es un juego Que ya prácticamente Todo el mundo Ha visto todo lo que tenía Que ver de Minecraft Entonces no lo sé No lo sé Me han dado Otras 4 keys Tengo por ahí Un par de juegos Interesantes Que me gustaría Juegar Robocraft Que nadie lo sube A lo mejor Es que nadie lo juega Tampoco No a ver Hay gente que lo juega El Robocraft Tube por ejemplo Pero no No sé Robocraft lo veo Como un juego Para un momento puntual ¿Sabéis? O sea Todo lo que son juegos Así competitivos Y tal Ahora mismo Por ejemplo Está todo el mundo Con el Apex Legends Las leyendas monos Me da igual Los juegos de eso Entonces No sé No sé Sabéis que siempre estoy Tratando de buscar un poco Mi nicho Mi tal Pero porque A ver Pues hay determinados juegos Que a mí me gustan Que yo entiendo Que bueno Pues que no a todo el mundo Le gustan Pero no sé Como me parecen buenos juegos Pues me da rabia A veces el tema de Pero vamos Ahora mismo por ejemplo Pues yo estoy disfrutando mucho Minecraft Las cosas como son Pero a ver Esto tiene el público que tiene Las cosas también Hay que decirlas No sé No sé ¿Qué he comido hoy? Ah Ya Es que tengo muchas No sabía por qué Pero no No es por eso Que esta mañana Estaba entrenando Y Y estoy un poco Deshidratada Así que Voy a ir a por una botella de agua Me vais a disculpar Un segundito ¿Vale? Voy a por ello Puedes hacer tutoriales De cómo no construir un robot Bueno Es en el primero En el que me ponga Pues tengo ahora mismo El síndrome De No sé si os ha pasado alguna vez ¿Habéis pirateado alguna vez Una consola O os han regalado un cartucho Eso de multijuegos Que de pronto te encuentras Con que tienes 900 y pico juegos O tienes A tu alcance Todo el puto catálogo De videojuegos Y en ese momento No sabes a qué jugar Pues así estoy yo Tengo 200 y pico juegos En Steam No sé a qué jugar No sé a qué jugar Porque hay muchas veces Que es en plan de Quiero jugar a este juego ¿Ha muerto? ¿Por qué ha muerto? No, no debe de haber muerto Tío A ver Espera un segundo ¿Por qué dice esto que ha muerto? No Está en orden Vamos Creo que está en orden Llega todo No sé qué habrá sido Espera un segundo Porque es posible Que se haya abierto No No se ha abierto nada Digo Por si acaso Se me estaba reiniciando A mí el PC O algo así Se había caído A mí también Ah pues No sé Voy a bajarle a esto Por si acaso ¿Vale? Porque No me hace falta Estar Viéndolo Yo a mí mismo ¿Vale? Así Ya está Que con Leeros a vosotros Tengo suficiente Vale Pues Pues eso Que os decía Que Como me ha pasado tantas veces El tema de coger en un momento dado Un jugo Y probarlo Y que no se vea Y luego después querer subirlo Y que no se vea Etcétera Etcétera Pues Ya voy con Con pies de plomo En ese sentido Porque Joder Ese sitio para hacer la casa Hubiera estado Guapísimo No sé si lo habéis visto Vamos a acercarnos ¿Vale? A ver Fuera Vamos para allá Ese sitio Tiene toda la Tiene pintaza Pues eso Que como me ha pasado Tantas veces Lo del tema De que en un momento dado Me he querido poner a A subir un juego O a A X cosas Pues Pues yo que sé Voy con pies de plomo O sea No sé muchas veces Ni qué subir y tal Y Y hay juegos Por ejemplo El Hero Defense Que ese lo subí al canal Ese Me lo he gozado Entero Y me da bastante rabia Porque son juegos Que yo creo que están bien Y No sé Pero También es posible Que es que no tenga Una puta mierda de criterio No sé También O sea No lo descarto En absoluto A ver Esto no va contigo Estoy Harto de matar A vuestras hermanas Así que Dejadme en paz A ver Esto es un templo Mal generado ¿Verdad? A ver Tengo picos Y cosas de esas Sí ¿Verdad? Buena esa Bueno Pues ya puedo entrar Por aquí Vale Bastante No Quita coño Joder Qué susto tío Pensaba que estaba En la zona Vale Menos mal Vale Estoy enfermito Ahora mismo Así que vamos a comernos esto Pensaba que estaba Que estaba en la zona Una de las columnas Y ya me estaba viendo Muriendo Pero móvilmente Esperamos No ha habido problema Voy a bajar a por esto Pero realmente Tampoco hace falta O sea Esto ya es simplemente Por el tema De ir haciendo algo Mientras tanto Y voy charlando Un poquillo con vosotros Así que No sé La verdad que El tema de los directos Me gusta Me lo paso bastante bien Además Y creo que es una forma De sociabilizar y tal Pero sí que es cierto Que el tema De los vídeos Pues es otra Joder Qué susto tío Dan dinner Cabrón Pero eso que el tema De los vídeos Me gusta también mucho Y joder Pues siempre estoy ahí Con la historia De que quiero hacer Algo con vídeos Joder Qué bien Qué buen botín Gracias A ver Hilo Madre mía No tengo hilo Sabes O sea Es una cosa Que como si no tuviera Una granja de arañas Voy a tener que coger Caballos Solamente para ponerle Una armadura A cada uno Bueno Una esmeralda Ya ves tú Que tampoco Poco consigo ahora mismo Es que lo que os digo Ahora mismo Lo del tema del loot Está bastante roto En líneas generales O sea Ya lo único Que me queda por hacer Es ir a matar Al dragón de Len Y yo qué sé Si nos apetece Hacer algo con eso Enfermito estabas Hace ya años Sí tío Eso por supuesto Pero lo de la cabeza No se pasa Vale Puedo salir por aquí Por algún lado Uh ¿Habéis visto esto? Esto sabía yo Que había algunos bloques Que lo tenían ¿Veis? Este bloque Tiene una cara De un creeper Areñisca cincelada Hostia Pues esta de puta Madre es Te llevas un bloque Con una cara De un creeper Y triunfas Like de chichos Bastante bien Siempre puedes volver Al wow Sí De hecho Algo así he hecho Hasta cierto punto Empecé con el rune Son magic A darle un poco de caña Pero Pero es que Sí que es cierto Que luego después Cuando me pongo a jugarlo Juego un rato Me lo paso bien Pero luego Después digo Subir ahora mismo Una serie de esto Yo creo que me puedo Me puedo amputar Directamente el pene Y servírmelo A la brasa O sea Es lo único que me apetece Cuando veo Que hay que subir 80 niveles O sea No me apetece Nada Los zombies esos De arena Son exclusivos De aquí Del desierto Nada Yo creo que hago Titulares de cómo Hacer roboces Es que no No me llama tanto La atención a mí Como a ti El Robocraft El Robocraft Bueno pues para echar Te unas risas un rato Pues vale Pero ¿Has probado el Moon Legends? Sí Lo subí De hecho estuvimos Haciendo directos En YouTube Del Moon Legends Pero no me gustaba El tema de que En un momento dado En un juego de rol El personaje Digamos principal Tenga sus propios argumentos Es decir Que no Que no tengas opciones A poder O sea No sé Que me pareció El personaje principal Un gilipollas Para que no me vamos a engañar O sea Si he dicho en plata Lo que me pasó fue eso Venga que me vamos a dar Casi Buen intento Me pareció un poco tosto Y entonces dije Pues mira No sé No me convence Y si el personaje principal No me convence Tengo un problema A ver Es que cuevas Otra cosa igual Tío Digo cuevas Me apetece Investigar cuevas Pues ahora mismo La verdad que no La verdad que no Porque como tenemos hecho Todo lo que teníamos Que tener hecho En cuanto a cuevas También Pues es una cosa Como que ahora mismo Tampoco Yo que sé Hierro Necesito hierro Pues no Tengo una granja de hierro Que la verdad que produce Que te cagas Y como me he tirado Un montonazo de tiempo Por allí Por casa Tengo ahora mismo hierro Para enterraros O sea Os puedo hacer un ataúd De hierro Y tiraros al mar Tranquilamente Uno para cada uno Uop Ahí estamos Buen salto Créeme que ganas No me faltan Mío pues pégale al médico Yo no tengo culpa Nada 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 Pégale Y ya está Pero que te ha dicho El médico Para que estés mosqueado Con el médico Si los médicos No dicen cosas malas Los médicos Dicen cosas evidentes Tiene usted que dejar de fumar Tiene usted que dejar de beber Tiene usted que adelgazar Tiene usted cáncer O sea Cosas evidentes Yo que sé Ay A ver Muchísimo bioma de este Pero la verdad que De lo que me interesa Que sería encontrar Un bioma helado O uno de terracotana Me han adelantado La fecha de la operación ¿De qué te van a operar? Hombre ¿Qué te adelanté La fecha de la operación Siempre es buena o no? Lo que joda es cuando Te la atrasan O cuando llegas El mismo día Y te dicen Vaya No hay tiempo por usted Se puede ir a su casa Y dices Bueno Pona Gracias Por hacerme pasar Por la carnicería Os he contado La vez que me operaron A mí en la rodilla A ver si es por juegos El Terra Lion El Downless Star Wars All Republic A ver El Star Wars All Republic Lo que pasa es que No me gusta mucho El motor gráfico Me gustó como idea El juego Porque evidentemente Es un universo Que me gusta mucho Pero no lo sé El Terra Lo he probado Lo he subido al canal Es bastante coreano Para mi gusto Y el Lion Le pasa tres cuerdas El Lion Es todavía más coreano Que Terra Si te descuidas También el otro Que estuve pensando Que tienen que sacar Ahora la actualización Y tal Es el El Path of Exile Porque vamos a sacar Ahora una nueva versión Ernia en el intestino Pues espero De corazón Que se te ve muy bien El Aura No tío El Aura es que es todavía Más coreano Si cabe Fijaos que He jugado muchos años Al Lineage Y el Lineage Pues a ver Tiene Mira las tortuguitas Si pudiera coger Un poquito de algas Y darles de comer Se puede hacer Una granja también De esto Uy Un barco de la vuelta Hay que ir a verlo Yo te dije Que la operación De poner tu pecho No era buena idea Nada pues De verdad O sea Espero que se te ve muy bien Porque Hombre Pues son operaciones Que Que bueno Como todo Como todo tipo de operación Comporta un riesgo Así que Espero que se te ve bien Líneas generales Bueno bien no Muy bien Y que solamente Tengas que ir una vez Que es importante también Luego después Mucho cuidadito Que hasta una Una mala tos Hace que se te vaya A tomar por culo todo Así que A seguir todas las instrucciones Que te dé el médico Aunque te parezcan absurdas Y aunque te diga Que te tiras tres meses Sin moverte Tú Hazle caso Que saben de lo que hablan ¿Has visto los sharks? Sí Estuvimos viendo En uno de los directos Estuvimos viendo El trailer Y tiene una pintaza Espectacular Evidentemente Algo bastante esperable De ese juego Pero también es cierto Que no se puede jugar Todavía en Europa Así que es una putada Pero Tiene una pintaza Espectacular La verdad A ver ¿Qué hago recogiendo hierro? Nunca lo sabremos O sea Es una cosa que No sé O sea No sé por qué lo hago Es pura inercia Pero De esto es lo que tenía La arena O sea La madera marrón Que tengo algunas cosas Por ahí con madera marrón Y yo pensando Digo ¿Y de dónde coño Se ha caído madera marrón? Y es de esto Me acabo de dar cuenta Genial Una persona observadora ¿Dónde las hay? ¿Puedes jugar al Wizard 101? Ese sí que no sé cuál es ¿Por aquí hay más? ¿Se puede Investigar? No Nada Caca Caca Ah Bueno Tenía mejor pinta De lo que acabo siendo ¿Verdad? El tema este Pero bueno Vamos a buscar un bioma A ver si lo encontramos No sé Hay gente muy rara Que se quita las pechugas No No gente rara Normalmente la gente Que se quita las pechugas Es porque realmente lo necesitan Por circunstancia médica O por lo que sea O sea No Hay gente que Que bueno Cuando Cuando se tienen que someterla A ese tipo de operación Es porque Tienen unas Versas Que les provocan Dolores de espalda Etcétera Etcétera Y que en muchos de los casos Es como una especie De malformación No llega a ser un cáncer Pero Pero sí que es como Una malformación Así que Pero vamos Que también Para que te las quiten Tiene que ser algo Bastante llamativo O sea En plan Una teta andante Y detrás una señora Y cosas por el estilo Que no Que le hacen bastantes pruebas Que no llegas allí Y dices Oiga Que es que me duele la espalda Porque tengo los riñones Un poquito tocados Porque mire usted Todo lo que tengo aquí delante Que tengo el carro Los melones Y llega el médico Y dice Pues sí es verdad Venga No O sea Te hacen una serie de pruebas Y todo eso Ni me sobra ni me falta Eso es bueno ¿Por qué siempre acabamos hablando De las personas de esta señora? O sea Yo no lo sé Pero bueno Es un MMORPG de magia Lo saben cartas Estilo Hearthstone Pero con menos factor surte Y con un motográfico Bastante antiguo Hombre Para eso nos pondríamos Con el Que es de The Witcher ¿No? ¿Cómo se llama? El juego de cartas No lo he jugado No soy muy de juego de cartas Estuve jugando al Hearthstone Y me resultó Interesante Encontrar ahora Con todos los barcos Habidos y por haber ¿Esto es donde vimos Que había como una especie De valle de barcos hundidos O algo así? Buena generación Bien hecho Me gusta este barco A ver Al menos un cofre Gracias Trigo Algo Súper necesario ¿Qué hubiera hecho yo Sin recoger este trigo ¿Verdad? ¿Qué hubiera sido de mí? Eh Bueno Venga Vámonos Y aquí a este otro lado Habrá otro cofre Si es que tengo de todo Tío Si es que la La exploración ahora mismo Más allá De lo que es el tema De ver cosas No tiene más gracia Eh ¿Cómo se llamaba? El de El juego de cartas Del The Witcher Que de hecho Me mandaron Me mandaron El tema este Para que jugara y tal Pero no le he tocado No quiero entrar En conversaciones Sobre recortar plátanos No Ah El Wend Ese es el que digo No No pero no este El Wend ¿Sabes cuál es el Kingdom Hearts En el que combates Con Naipers? El Kingdom Hearts No lo he visto Por increíble que parezca Vale Oh Bioma helado Por fin Tío Voy a verlo Ya era hora Putas ganas Tenía de encontrar Un sitio de estos Joder Lo que cuesta Se vende caro El sitio este Ahora no me traigo El pico con Siltach Pero bueno En mundo abierto Y vas encontrando Cartas y equipo Ah Pues Joder Eso está bastante Más interesante Pero combates Con las cartas Porque si Se me va a convertir En un rollo Pokémon Tampoco te creas Que me agrada Además Mira Osos polares Esto mola mucho Hola Buenas tardes Ah y cuando hay Uno de estos Chiquitín Se ponen un poco Nerviosetes ¿No? Creo Está bastante bien Vale pues Me voy a apuntar Estas coordenadas ¿Vale? Porque acabaré Haciendo un portal Aquí Por el Nether Y así hago ya Lo de Portal Hub Que no lo hemos hecho Todavía F3 F2 Y aún así Me lo apunto En mi libretica Mágica ¿Vale? Menos 3197 Con 27 Menos 1756 ¿Vale? Pues Hay que hacer el portal Primero aquí O sea que Vamos a ir a buscar Un poco Siriana Vamos a ver Si la podemos Como llevo un cubo La podemos generar Creo yo A ver Las cartas Solo sacan Una animación Específica Por así decirlo Las cartas Son tus hechizos Ah Vale 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 Es que digo A ver si va a ser Ahora Rollo Me encuentro contigo Y nos jugamos Una partida En AIPES Y dices Joder macho A lo mejor Me apetecía más Partirnos la cara Antes de sacar Las cartas No sé Pero si es De ese rollo Puede estar bien Dice Vaya por Dios Cartas En serio Saca el hacha Hijo de puta Hostia pues No he encontrado Nunca uno Pero a lo mejor Me he metido en el polo norte ¿Sabes? Hostia puta Esto es grandísimo ¿No? Está bastante bien Como localización Para Para conseguir hielo Se pueden hacer Cosillas interesantes Con esto Sobre todo Lo del tema Del viaje rápido Por el Nether Con barca Y cosas por el estilo Hostia hostia Que se me ha generado Aquí al lado Esperamos Está bastante bien El sitio Hostia Espérate Que se está generando El A ver Se está generando Por aquí mundo Y ha pegado ahí Si tío Invernalia Pero 100% Winterfell Ahora aparecen Por aquí los stars Los que queden Cada vez quedan menos Tengo ganas De que salga ya La Va a ser Va a ser la Sétima ¿No? Sétima temporada La última Entre otras cosas Porque Voy a hacer una quiniela De a ver Quienes son los que Los personajes Que dejan Porque total Ya es la última temporada Y fijo que los contratos Ya Ya estaban terminados Y firmados Así que Isengar Hombre tío Vamos a ver Que está pasando aquí Pues tío Contigo quería ya hablar Bastante seriamente Entonces Dicho sin cachondeo Porque me gustaría En un momento de aprobar El Apple Legend Pero me gustaría probarlo Con alguien que sepa jugar ¿Vale? Si Isengar no lo conocéis Es el puto amo Del calabozo Y tiene un twitter Bastante gracioso Yo la verdad Que de vez en cuando Le suelo dejar por ahí Gilipolletes Porque aún lo paso bien Porque yo que sé Hay que juntar El arte de la sonormalidad Hay que juntarlo siempre Porque de ahí Surgen cosas Así que Y de ahí surgió El Twisted Fate Sí Twisted Fate Es el Es el Magic 101 Completamente Hijo Hostia Vamos a pelearnos ¿Cómo? Saca las cartas del 1 Verás Van a llover Hostia Pero Joder tío Se ha generado en serio Un bioma de estos Con Con desiertas O sea Tú te metes aquí en el centro Y mueres por los tornados Que se tienen que generar Por el cambio de presión Del aire caliente Y el aire frío O sea Te pones aquí en el centro Y dices Fuuu Y subes ya directamente Hasta el Valhalla ¿Sabes? Así Una hostia Gracias Bueno hombre Es un placer ser subnormal Tío Pues si quieres jugar a la pez Solo tienes que decírmelo Para cuadernos Y darle durísimo Pues tío Es que A ver Me lo ha dicho un montonzo de gente Bueno Esto ya es cachondeo O sea Este punto intermedio Un desierto con nieve No lo había visto en mi puta vida Pero vamos O sea Estoy en Invernalia Te digo yo a ti Me va a salir por aquí ahora La montaña O alguna historia de estas No la montaña ya ha murido Toma Ahí estamos Muchísimas gracias por el follow Madre mía tío Desierto con nieve Estamos en Atacama Perfecto Y Y por cierto Tengo que hacer una cosa Que no he hecho Ah vale tío Lo del follow Muchísimas gracias tío Pues Pues Bastante bien la generación De mundo De esta zona Yo que sé Me ha resultado interesante Pues Lo del tema ese Que lo del apes Me lo han dicho muchas veces Pero es que La mayoría de veces Lo que me suele pasar Con el tema de los juegos Así que son Son rollo de De pegarse muy fuerte En cuestión de dos minutos Y tener que reiniciar partida Que es lo que me suele pasar habitualmente No me agradan Vale o sea Me agrada pegarme muy fuerte Durante mucho rato Y bueno Como no entiendo bien Cómo funcionan Pues al final acabo muriendo Como desgraciado En cuanto En cuanto empieza la partida Básicamente Se me ocurrió Cuando salió el Fortnite Se me ocurrió grabar un vídeo No lo subí Ese vídeo nunca vio la luz Porque salí Bajé Y morí Y dije Hostia Esto ha sido como muy Como muy rápido Y volví a jugar otra partida Inmediata Evidentemente Bajé Salí Y morí Y dije Hostia Creo que el juego este No va conmigo exactamente Yo soy como Thor Sí Porque tienes el mazo helado Debajo de las piernas La Valkiria Sacerdotisa Carro de Celtas Escandinavos Ah La saga de libros ¿Qué saga de libros es? Hombre Yo la verdad que ahora Con el tema de lo de Vikingos Estoy aprendiendo bastante Venga ya tío El falo protector Ya está Acabamos de encontrar La torre blanca Allí está Saruman Vamos a ir a verle Se ha generado tal cual Allí está Saruman Fuera cachondeo Vamos a verle Hombre Mister Jocie Buenas tío Bueno No soy un heredito de Apex Pero el juego de entenderlo lo entiendo Matar mato Pero frenético Y normalmente tienes que echar muchas partidas Bueno Lo asumo El tema de que tendremos que jugar bastante Pero bueno Puede ser interesante Torera pelirrojo No es como el de Marvel Ya aviso ¿Ah sí? Torera pelirrojo Hombre Tiene sentido ¿no? Más que Más que ser rubio Para bueno Rubio también podía ser Porque por allí Yo no sé Sería rojo Porque estaría manchado Con la sangre De sus enemigos Este LSR Este es muy soso No tío No No tengo puesto el son request Desgraciado Que luego después me pones mano A los cobres Y me apetece En los libros es moreno Bueno Oye ¿Y por qué hay tantas dudas Con el tema de Mira tío Estos son los spikes Estos Esa es la torre de Saruman Ahí arriba me tenía que hacer la casa Vamos a la mitología vikinga ¿En serio tío? Yo me estoy viendo La serie de vikingos Me está resultando bastante Bastante interesante Joder ¿Qué puto bioma es este? Por favor O sea ¿Qué coño se ha generado aquí? Es la primera vez que veo esto O sea No lo había visto nunca Y está bastante guay La verdad Como tengo pollazos Para un buen rato Voy a dar vueltas Tengo nueva música No 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 gracias Que te conozco Me pones de cachondo Me alegro tío Eso es bonito siempre Que haya un Un ligero empotramiento Oye José Me tienes que mandar un mensaje tío Con los horarios En los que puedes quedar Para Hostia Que susto me he dado Tío Que se ha roto esto Vale Bastante bien Para organizarlo En las partidas De rol ¿Vale? Porque me gustaría Organizar las partiditas Vamos a ver Que tengo un Besbizir Tatuado incluso ¿En serio tío? Es bastante más violento Que en Marvel En cuanto se le cruza el cabre Le abre el cráneo a alguien Bueno Yo que sé Pero es que Yo a un tío piquingo No me lo imagino de otra forma O sea No sé Yo no me imagino de un tío piquingo Enamorado Como le pasa al otro ¿No? Ahí de De la ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? La pava de las No No la humana Sino la otra La de La de las espadas Que está también toloca Eh Que es Amada No sé qué Que siempre le dice lo mismo Y digo Si te quieres empotrar a la humana Tío Que más te da la La otra No sé Será Dungeons and Dragons Lo tengo también el Dungeons Pero me apetece jugar a aquelarre Tío Me apetece bastante Yo tardes por ahora Vale Perfecto Pues voy a intentar organizarlo Para ponernos cuanto antes A ver Todo era un poco cabrón Y bastante sádico además Como tiene que ser Tío Vosotros os imagináis A un A un dios vikingo Un dios nórdico Un dios pagano De estos Como dicen los cristianos Por ahí plantando flores Pues no Las caga Ese hombre Caga encima de las flores Porque dice Esta tierra ahora es mía La acabo de abonar Y ya está Si la versión de Marvel Es muy pussy A ver A mi me molaron Los comic y tal Porque yo que sé Es un personaje Que está chulo Pero Pero no para ser Un dios vikingo Un dios vikingo Tiene que ser sanguinario No come mierda Pussy Eso organizarlo ya Una vez Si tío Es que llevo 5 años Sin jugar a Dungeons and Dragons Y le tengo unas ganas Pero unas ganas A ver Al Dungeons se puede jugar Si lo tengo igual Tengo el libro de Master Y tal Lo que pasa Que el Dungeons No controlo bien El tema de las tiradas Entonces No me atrevo a hacer una partida La partida se hace exactamente igual Pero no lo controlo igual Que controlo la que la arre Entonces Por eso me gustaría Hacer la que la arre Porque lo controlo más Controlo más Las tiradas Y todo eso Y bueno Sobre todo Los penalizadores Y todas esas mierdas Antene Pues en el libro Que yo digo Está todo bueno Rodin Pero le sigue faltando Un ojo Tío Yo que sé Te ha mirado un tuerto Pues con Es el típico chiste Que le tenía que hacer Torto todos los días A su padre Hay todo gracioso Hasta las mañanas El mismo chiste Soy pro de Dungeons and Dragons Ya te aviso Joder tío Pues prepara Prepara tú luego Después a la larga Alguna partidilla O algo Del Dungeons Si yo no tengo problemas Voy a comerme Un rico pollazo Porque hasta el saldo Siempre se sienta bien A ver Pero luego se vuelve A viajar Ya se pierde su ojo Se le secó No me acuerdo Por qué perdía el ojo Eso sí que no me acuerdo Si lo hacemos Por roll 20 Sin problema Por roll 20 A ver yo El que tengo Es el de dado 20 De hecho Tengo una versión Que no sé si la tengo Todavía por aquí Porque no sé Si la saqué en papel Voy a mirar ¿Vale? Darme un segundo Porque esto puede ser Muy freaky Un segundo Atentos Atentos porque esta es la colección De joven Tenía El innominis satanis ¿Vale? Esto es todo tan fotocopia De cuando se podían fotocopiar Los libros El oráculo Que esto es todo mitología griega 100% El libro de aquelarre Que este es el único Que teníamos original Lo que pasa que yo me quedé Con la copia Este es el El de original one ¿Vale? El azul Uno que había Y me quedé con O sea Me compré luego después ya El aquelarre normal Porque me regalaron El del bestiario Y esto Es la puta fricada Mayor del siglo Atentos Warcraft El juego de rol Con las reglas Del Dungeons and Dragons Esto si que es Una paja mental Bastante gorda Que además me lo hicieron A una página Porque No se por donde lo pillé Porque no se podía comprar O no se que mierdas Y Y lo conseguí Encontrar La página para jugar A juegos de rol online Ah vale Vale Espérate que esto me lo voy a guardar Tío Para tenerlo por aquí Pero Page no found Cabrón No se que me ha pasado Pero bueno Luego le echo un ojo No pasa nada El caso es Que Que tengo La versión de World of Warcraft Pero del Dungeons and Dragons Y luego después aparte Tengo los libros del Dungeons No he sacado los originales Que los tengo por ahí Tengo también el Deep Lands Que es el del oeste Que está bastante bien No se Creo que se pueden hacer Bastantes partidas interesantes De rol Y tener por ahí Cosas Ah vale Es que me ha pasado El Seasons Vale Por eso Entonces no se Creo que podría ser Curioso Odin sacrifica su ojo En el pozo de Mimir Para adquirir todo el conocimiento De los nueve mundos Y es donde se Donde ve el Ragnarok Ah Pues yo no soy pro en nada Madre mía Ángel tío Acabo de ver una nube Una nube así de depresión Rodearte Y tirarte rayos Encima del pechito Sabes O sea Yo no soy pro en nada Hay una esquina llorando Con los cascos puestos Para seguir oyendo El directo Esto es muy freaky Ah me encanta Si tía A mi la verdad Que me gustaría Bastante el tema De retomar todo aquello Lo que pasa Que si que es cierto Que yo he jugado mucho A rol Pero Pero que luego Después que me vine Para acá Para ciudad real Al no estar ya Los colegas Que eran los que jugaban Pues se perdió Todo aquello Yo que se Y me gustaría La verdad Retomar Ahí hay un templo No se si lo veis Hay un templo Hay algo Hay algo Hay una de estas Donde se puede conseguir Lo del tema ese Del mar Me cambiaste el sexo A tía ¿Quién ha sido? ¿Qué ha pasado ahí? Vale Por ahí hay ahogados El problema Es que todavía no tengo Lo de respiración acuática Porque La verdad Que me han salido Un montonazo De encantamientos De respiración acuática Pero no lo he cogido Voy a buscar una jungla ¿Vale? Que es lo siguiente Yo creo que Me queda como de biomas Por encontrar Y luego después Se vienen los jajas Para volver a encontrar la casa ¿Vale? Bueno no tengo ni puta idea ¿Dónde está? Pero bueno Tu master No No es que he leído He leído un No He leído un comentario De Tropical Strawberry No te he cambiado el sexo Tú ya sabes Que lo del pelo No es negociable Tío Hay cosas que no No sé si sigue Eisen por ahí Tío Le das tú también Al rolioso Y Senkar Es el puto amo El calabozo Del Rocket League Que por cierto No sé si lo tiene ya ¿Vale? Pero si no lo tiene Está buscando patrocinador Que por cierto Si sigues por ahí Haz tu spam Ahí A ver si saliera alguien Por ahí Que quise patrocinártelo Luego Rocket No creo Hoy son las 8 Voy a estar un ratito Con esto Solamente por los jajas Espérate que estoy volviendo ¿Vale? Porque este es el El bioma del tornado Llegada directa Al este Bueno No me entienden El Robocraft T1 Soy campeón Y porque no se puede subir T1 Joder Te lo has pasado bien Entonces Yo es que el Robocraft Tío Es lo que te digo Son juegos de esos Que lo veo Para un ratito Para un jaja Rápido Y ya está En el libro Que yo me estoy leyendo Ahora también Habla de calabozos Vaya Te estás leyendo 50 sombras de Grey 50 sombras más oscuras Algunas de esas Un CS lo ves Por horario No tío Ya sabes que hasta Bueno Llevo tiempo sin jugar Aparte Pero mal horario Para jugar al CS Ya sabes que ahora mismo Están todos los niños Ahora mismo Jugar al CS Es el equivalente De que De que te revienten Bien fuerte Me gustaría bajar ahí La verdad Creo que lo he dicho ya Dos veces Pero Es que ciertamente Me apetece bajar Vamos a mirarlo Pero es que está Está muy abajo Si no traigo Si hay magma block Si que me puedo Intentar meter ahí abajo Pero si no No puedo respirar Y es un lío Así que vamos a mirar Así por encima Pero esto es para venir Con un magma block Ahí parece que hay uno ¿Verdad? A ver Voy a venirme para acá Yo no Pero se re-rank Uno top challenger E.U.S. En el LOL ¿En serio? Anteina es joa de macho De verdad que le echáis horas A ver Aquí hay un bloque de estos De los de Respira por favor Así que me lo voy a llevar Estás quieto Vale Lo quiero Lo quiero No No Atrás Hostia Espérate Me están partiendo el lomo Pero muy fuerte A ver Comete el pollo Y Tu hijo Hijo de puta Para allá ¿No? A ver Tengo que tirar algo solo Para poder recoger esa mierda Esto por ejemplo Vale Ya está A ver Por favor Paren Hostia Pero ¿Dónde vas? Tú Neptuno Hijo de puta Venga ahí Ahí Dale a tu Dale a tu primo Dale a tu primo Se va a liar Se va a liar Ya está Se lía Eso se puede recoger ¿Verdad? Ya que ya lo has cogido ¿Lo he cogido? No lo he cogido ¿Qué coño voy a coger? No lo he cogido A ver Por favor Yo voy a venir aquí Y espero ¿Vale? Mientras que ellos Se empiezan a partir la cabeza Esto como se recoge Tío Joder Me voy a morir al final A ver En la cuarta casilla ¿En serio? A ver Espera un segundo No tío En la cuarta casilla No lo tengo ¿Lo he tirado o qué? El rol es para jugarlo Con un colega y reírte Sí Pero es para un ratito Espera un ratito Y ya está Yo no lo veo O sea Me refiero Que no lo veo Para hacer muchos directos Y muchas cosas Lo veo por un ratito Y ya está Tío ¿Qué ha pasado con la mierda esa? ¿Dónde Dónde está? Que por cierto Me está pegando sobre una paliza El colega ese ¿Eh? Todo se ha hecho ya de paso A ver A ver si puedo recoger Algunos de estos Que hay 15.000 Por favor Por favor A ver Que me voy a ahogar Al final Que me muero Uf Madre mía Eso está cerca Solo te lo dropea Vale Pero Pero Oh Lo tengo Lo tengo Lo tengo Tengo uno Vale Ya está Hasta luego Me lo puedo llevar Ponerle mending Que tengo un aldeano Con reparación Y ya está Bastante bien Obtenido Vale Vamos a poner por aquí Un momentito la barca Y ahora vamos a bajar ahí Está aquí el tridente Tío Ya lo tengo Tengo tridente Na 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 La partida role está como Por lo que estábamos comentando Que me tengo que poner con ello Tío Pero Pero es que A ver El tema está en que Al no tener Organizado El tema de la gente Pues Pues no No sabía No sabía que hacer Dungeon 5 No pero vamos a jugar A la que la re La primera A la que la re Luego después ya Iremos cambiando Pero vamos a hacer Una campañita Con el A ver por favor Respire usted Nos altere Y procede a romper Por aquí cosas Oigo seres Joder Y tanto que los oigo Como que los tengo Un puto encima A ver Quita 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 Vale Ya está Vamos a abrirle aquí Un poco a este Hola Buenas tardes Vamos a pasar Yo he jugado al 5 Yo la verdad Que al Dungeon No he jugado Es de los De los poquitos De hecho Me acuerdo que le digo A los colegas Por jugar al Señor de los anillos Con las tablas Y toda la historia Y yo ahí ya Dejé de jugar Sin cachondeo O sea Dije No por favor O sea Me aburro Con tanta tabla Pasamos más tiempo Mirando tablas Que jugando Luego después Te las acabas aprendiendo Pero yo que sé No me convenciona En absoluto Este bloque Yo creo que me lo voy a llevar Llevo Bastante bien Un lingote de oro Por ahí Vale Y el mamablock ¿Qué ha pasado con él? El mamablock Son los padres ¿No? Parece ser A ver Tirar la lana ¡Ah! Clica afuera Ahí Ya está Venga 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 hombre Que estás respirando Tío A ver cuántas películas Eso que me lleva ya más años Con los de las partidas Años no tío La verdad que Es una cosa Que quiero empezar ahora No No es algo tampoco Que lleve mucho tiempo Con ello Pero sí A ver por favor Abre esto Una esmeralda ¡Oh! Caña con mending Pues ya está Ya sabéis lo que se viene ¿No? Hay que hacer una Vale El resto de cosas me dan igual Sé que llevo trigo encima Pero el resto de cosas me dan igual Es más que nada Por si acaso Encontraba alguna joyita De esas del mar O alguna mierda de esas Vamos a mirar Una calda allí De verdad lo prometo Que no sé qué coño Pasa con los bloques estos A ver Ven aquí Bloque sin Ya está Mañana partida La tengo que preparar un poco Tío No lo puedo hacer tan rápido Aparte que hay que preparar También la La interfaz Y todo eso Tenemos que hacer alguna prueba ¿Sabéis si hay un juego De rol ambientado En el mundo de Warhammer? Warhammer Fantasy Concretamente Sí, sí lo hay Sí lo hay Lo que pasa es que No te sé decir el nombre Pero sí que sé que había Porque en su momento Me dijeron también De jugarlo Porque tenía un colega Que era un fricazo De las De las figuritas Y lo busqué para él Pero ya no lo puedo A ver El Dungeon se basa Pero no No es exactamente Lo mismo A ver Este es el que hemos mirado Así que Vamos para este de aquí Ponte por aquí esta mierda Y respira Ahora vamos por aquí a agujero Pero sí Sí que quiero empezar Con el tema ese Y grabarlas Y bueno Por lo cual Las resubimos O lo que sea Vale Vamos a bajar A aquel de allí También Este me lo llevo Y vamos para acá La verdad es que Llevando bloques de estos Te investigas Todo lo que te Vamos Lo que te dé la gana Básicamente O sea porque te vienes para acá A hacer la mierda de esta Y ya está ¿Qué diferencia hay entre El Dungeon, el Dragon Y el Aquilarre? Básicamente El universo Evidentemente Porque el universo varía Y luego después también Mucho en cuanto Vaya puta mierda de luz En cuanto a lo que son Las tiradas y todo eso Unas están basadas En dado 20 Con dificultad Vale O sea Variante de dificultad Y lo otro está Basado en percentiles Va con tiradas de dado 100 Tiradas de dado 100 O dos dados de 10 Haciendo el primero Como decenas Y el segundo como unidades Vamos Todo eso lo variamos De 2017 Tenemos que echar Una partida de error Vale Pero una cosa es que lo haya dicho Otra cosa es que haya dicho De hacerlo en directo Que esto es Otra cosa que Llevaba tiempo Queriendolo hacer A ver Aquí está mi barco Vámonos Por aquí Yo ya llevo Un Ya llevo un tridente Le vamos a poner Mending Y ya está O sea Para mí Worth it El viaje Pero sí Varía bastante En cuanto a Lo que es la Digamos La composición Como tal De las tiradas Y todo eso Luego después ya Pues depende de como te lo montes Nosotros por ejemplo Cuando jugábamos Aquilarre No jugábamos exactamente Aquilarre Dentro del universo Digamos De la España Medieval Etcétera Porque no Igual que por ejemplo La magia A nivel de Lo que es Aquilarre Es una magia muy cortita Porque se basa únicamente En amuletos En algún hechizo Por ahí suelto Y poquito más Pero Pero Engüentos Pócimas Vale Pero Pero no es una magia Per se Pero aquilarre no tiene magia Chaval Se pueden hacer muchas cosas Sin magia O sea No te haces Una puta idea Por cierto Se me está yendo la voz Y no sé si es porque estoy descalzo Que puede ser Que este coge un poco de frío Porque soy gilipollas Así que voy a ver agua Yo me acuerdo Por cierto A ver Los que vais a jugar Si tuvierais a bien Descargaros ya La hoja de pdf De la que la arde Que es editable Me vendría bastante bien Bastante, bastante bien Sería interesante Yo me acuerdo En Dungeon of the Dragon Para ser mago O alguna vaina mágica Tenía que hacer un master Claro Es que A ver El tema está Increíblemente en estos juegos El tema de la magia Lo suelen poner como algo Relativamente complicado Para que no Sea en plan De llegar Y ale Venga De pronto soy Ultra poderosísimo Y cosas por el estilo Pero También hay otros Que evidentemente Pues se lo pasan Eso por el forro Los cojones Que es eso Mirad ahí La pedazo de rabín Que hay Que se ha generado Allá abajo Bastante bien Buen agujero Desde que vi a tu madre No había visto Vale Lo siento Pues eso Así que no sé Luego después Uno que me gustaría Que solamente pude jugar Una partida Es el Lidlands Que está basado En También En el oeste Pero en un oeste En el que hay Criaturas Mágicas Bueno Mágicas No exactamente Pero está bien La gracia del Dungeons Antragon es que te puedes Atar las normas El máster lo quiere así Es más En las normas Lo pones Sí Yo creo que pasa Que suelo ser bastante De intentar Llevar Digamos Un orden En ese sentido Porque si no Evidentemente Te puedes hacer Un pajote mental Bastante gordo Voy a tirar Hacia las coordenadas Del spawner Vale Porque si no No voy a llegar En la puta vida Porque hay que ir al Menos mil Cuatro Menos 229 Menos 457 O sea Para allá Justo en dirección Contrario Hacia donde iba No sé El Dungeon La verdad Que Yo no tengo Problemas En escribir Historias Pero Las normas Del Dungeon No las he terminado De entender Tengo por ahí El libro Lo que pasa Que no sé Que versión es Espera un segundo Que lo voy a mirar Porque ya que Estamos hablando De esto Os lo tengo Aquí detrás Ah mira Se lo tengo Justo aquí detrás Espera un segundo A ver Guía del Dungeon Master Y manual Del jugador A ver Manual del jugador El azul Esto Que versión es Vosotros que entendéis Más de esto Esto me lo compré Hace un montón Hace de tiempo Y aquí está O sea Sin estrenar Crédito de la edición En castellano Esto no sé ¿Sabéis vosotros La versión que es? Es este El que tengo ¿Vale? No sé si lo veis Pero no sé Que versión es Ni nada De nada ¿Vale? O sea No sé Ese es Cuarta Parece Es que no lo sé Porque luego después Tengo la guía Del Dungeon Master Que la guía Del Dungeon Master Es esta Que este es Así como En Como más Marroncillo Por decirlo De alguna forma Más Carmesí O sea Que tenerlos Los tengo Los podemos jugar Pero Yo que sé Esa es la peor versión O sea Es súper rara Y difícil de entender No es lo siguiente Pues esa es la que tengo A lo mejor por eso No me enteré Una puta mierda ¿Sabes? Que yo que sé Que yo me puse a mirarlo Pero era un poco No sé Abstracto En líneas generales Yo minuto de 10 De la partida Cabrano No me dejéis atrás Yo tengo la de 5 Si quieres te la paso La quinta edición Pues Pásamela Pásamela De todas formas Lo que os digo O sea Primero para entrar Un poco en calor Ir viendo un poco Sobre todo también Que tal se nos da Y todo eso Y Organizar Porque me gustaría Evidentemente Ponerlo con cámaras O sea Me gustaría bastante Para que tengamos Las reacciones De los que estamos jugando Y todo eso No sé que os parece O sea Creo que debería ser Lo suyo De hecho Y luego después Eso Tener una página De estas online En la que En la que Tiremos los dados Que eso Ya la tengo Ya sé cuál es O sea Ya lo tengo organizado Eso Y me gustaría De alguna forma Pues hacer los Mapitas Y todo eso ¿Vale? Para Para las escenas De combate Y todo eso Cabrano Esa tras Minuto 11 Maldecidos Joder Que mal me ha sonado Siempre lo de maldecidos Malditos Se dice También lo de maldecido Pero Pero Me suena fatal Es una cosa De esas Del lenguaje Que Aunque esté aceptado No No lo termino De De pillar A ver Hay que ir Como para allá Un poquito más Para que esto baje más Porque voy a llegar A los menos 400 Pero Pero me falta Como un huevazo Hacia allá Ah mira Aquí está el templo Ya está Estamos Estamos bastante cerca Aquí había un Poblado Quiero recordar No no Yo con cabra no Te jodes Y pones ahí Tu careto Hijo de puta Vale Me acaban de tirar Una maldición No pasa nada Que leen por culo Minuto 12 Las piedras caen Y todos mueren Si La verdad que es Una de las mejores formas De terminar las partidas Yo suelo ser un master En ese sentido Que cuando la gente Se me intenta salir Mucho de la historia Enseguida empieza a morir gente O sea Es una cosa que Yo ya lo siento O sea No me he tirado un rato Escribiendo una historia Para que la gente Venga a intentar joder No me apetece Os lo aviso No tengo camp Que no tienes camp Anda Y te compras una de esas Del chino Y te ponemos a A 320 Tío Me da igual Yo digo Porque voy a empezar Una partida de Dungeons and Dragons Y como que mi gente No juega Pues es como Joder Quiero hacer la partida Ya tío A ver Yo que sé A mí Es lo que te digo Este templo Aquí lo he visitado Sí Este es el que estaba Al lado del poblado ¿Verdad? Mira Como diría Alex Lugar donde fallan las tortugas Pues eso Ay Por favor Gracias ¿Le he recogido? Dios ¿Qué pasa? Se me ha friseado esto A muerte Vaya Buenos días Está amaneciendo ¿Puede usted morirse? Por favor A ver Tira esto No quiero parar Ya está Vale Bastante bien Vamos a ello No tengo camp Sí, ya José Me lo creo Que no tienes camp De ti sobre todo Te imagino en plan No vas por mi historia ¿Vale? Cruzas la esquina Te tortes un tobillador No te das Si no sacas 20 Te rompes el cuello Y mueres No A ver No es exactamente así Pero casi ¿Vale? O sea No Suelo ser bastante más sutil ¿Vale? O sea Suelo avisar Pero sí Sí que me gusta Evidentemente Si se plantea una historia Me gusta que se siga un poco la historia Sí que es cierto Que la suelo hacer Lo suficientemente flexible Como para que pueda avanzar En distintos caminos Pero vamos Siempre se suele hacer un guión Y se intenta que se Que se cumpla Apila los cubos Espera un segundo Que tienes toda la razón Porque tengo dos cubos Así que Esperamos que me dé igual Si es que todo lo que llevo Es basura Si de lo que llevo Me da igual todo Básicamente Vamos para allá Hacia las montañas Reventadas aquellas Y desde allí Cogemos la línea recta Hacia casa Si pudieran No encontrarme con nadie La verdad que Lo agradecería No me apetece Visitar a nadie Suelo avisar Eh Uy Hostia parece Voy a mirar hacia adelante Que me puedo meter Donde no Cuidado al cruzar la esquina Ve con paso firme Sí Haz una tirada Por vigor Vaya Te has envenenado Y ya está Muerto En Cero coma ¿Se pueden lanzar Maldiciones? Sí Hay maldiciones En el aclaro A ver Pero Yo digo que Yo las historias Las de aclaro Las suelo hacer De otra manera Porque Tener en cuenta Que hay muchos Temas de mitología Y de De rollos A nivel de De bichitos Y de cosas Y me gusta jugar un poco Con eso Porque ya que están ahí Pues me gusta darle caña Si quieres luego Hablo mejor sobre esto Vale, tío Sí, sí Yo voy a estar Uh, pedazo de boquete Voy a estar por aquí Un ratete Simplemente porque me apetecía Dar una vuelta Ir a encontrarlo Del bioma A ese lado Que voy a hacer Unos ricos portales Hasta allí Es posible que me esté Desviando bastante De la ubicación Pero bueno Me da igual Vamos hacia allá Y ya está Llegaremos en algún momento Y si no Mientras tanto Hablamos Pero sí Sí que me gustaría Hacerlo con cámaras Y todo eso Para que se vean un poco Las reacciones Y tal Porque si no No sé Creo que queda un poco Soso, ¿no? Porque simplemente Se me va a ver a mí El GP y todo Y hablando Para eso Cogemos Quitamos todas las cámaras Y lo hacemos rollo Podcast Y ya está, ¿sabéis? O sea No sé Que se lo ponga A la gente Para irse a dormir A escuchar Voces melodiosas Pues Eso de ahí Creo que no lo he visitado Voy a ir hacia allá Porque Voy a intentar salir Por allí al mar A ver si me puedo ir De una puñetera A vez a mi casa Quita, coño Me estorbas Así que yo creo Que sí Que se podría hacer algo Con eso Y tener ahí Pues eso Como una partilla Semanal o algo Madre mía Digo Detrás de esto Fijo Que está el mar Pues estará Pero no a tomar Por culo Tengo todavía La maldición esta De picar Así que bastante bien A ver Vamos a entrar aquí Yo creo que esto no Dios, ya ves Chaval O sea Ni de coña O sea Paso olímpicamente De hacer esto ahora Hasta que no se me vaya La maldición esa O sea O sea Es que me puedo Mira, mira, mira Mira esto Mira esto Mira esto Pico con eficiencia Ojo Tiene menos ganas De picar Que yo voy a correr ¿Sabes? O sea Genial Yo es que no tengo Cam Que no me lo creo Que no me lo creo En el portátil Tienes cámara Seguro Seguro A ver Bebe leche Ya Y ¿Y de dónde la saco, tío? Si no hay vacas por aquí cerca Estoy en mitad del desierto ¿Sabes? O sea Puedo buscarlas Pero vamos Genial Me he perdido Al entrar aquí Soy capaz, ¿verdad? Hola Era por aquí, ¿no? Me he perdido Genial, tío Vale, por aquí No estoy nada más que entrar Y me he perdido Le saco leche A las arañas Puede ser un poco viscosita Aunque me deje Pero vamos Es que ahora mismo No me puedo ni pelear ¿No? Vale, ya se ha ido la maldición Ya está Ya está Por cierto Debería pegarlo al Enderman ese Aunque ya puedo comprar Las Enderpearls Pero Pero me entendéis, ¿verdad? Vale, buena esa Buena esa Le voy a acabar Pegando una hostia Y nos vamos a reír menos ¡Hala! Date quito ahí Venga Eh... Escudito Y vamos a jugar con este señor ¡Hola! Ya está No hay Enderpearl Oh... Qué pena Toma por culo Los dejo aquí a los dos, tío El portátil dice el loco Yo qué sé, tío ¿Tú cómo te comunicas con la pareja? Coño Has tendido a primera categoría Vámonos Así hasta el fin del mundo ¿Qué os parece? Hostia, ¿podré hacerlo En la mierda esta de... Se lleva ahora El surf en el desierto? O sea No No me apetece hacer surf Con este señor Vámonos Venga, vamos por aquí detrás He cogido la barca No, ¿verdad? Calla, coño Déjenme Que vaya por mi barca Vale, genial, tío ¿Qué tengo ahora Que me ocupa espacio? Esto Joder Déjenme No me apetece Jugar con esta gente Por el móvil Ah, pero por el móvil Va a ser una movidita A ver, se puede Se puede hacer con el móvil Pero... Pero lo vas a tener que tener Enchufado y tal Y aparte El móvil no está diseñado Para utilizarse como webcam Con lo que Te lo vas a petar Ahí ven Los mato con una esmeralda, tío Así metiéndole con la esmeralda En el hocico Vale, por ahí detrás Tiene que estar ya La ubicación Pues eso La verdad que Me gustaría ponerme con lo de las partidas Así que no sé Lo mismo que Que también sigo con lo del tema De que A ver si me echáis una manilla Con las cosas que os apetece ver ¿Vale? Porque Porque bueno Tengo por ahí un jueguecillo Que me han dado Bridge Bueno Breach ¿Vale? Por si acaso Por si acaso Por si acaso Y Tiene buena pinta No lo sé Y hay un Free to play También Que Me han dado Una clave de estas De contenido Que hay que mirarlo Yo sigo Que no tengo Lo dices Como si No doliera Que te metieron Un pederoro Con una esmeralda Hombre Vamos a probarlo Ahora mismo A ver en cuántos golpes Muere este señor Uno Dos Tendría que contar Como daño Tío El de estar Metiéndole con Con la piedra Así en la boca ¿Sabes? Hostia ¿Habéis visto La escena De 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 este hombre De 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 Punisher Bueno ya Vamos a parar Por favor O sea No me apetece nada Seguir peleándome Con esta gente Así a golpecitos Por favor Para Ya vale Ya vale Está bien Un ratito Vale 25 años No Gracias Que se dedica A pegarle La escena Esa de Punisher Con un Con un disco De De un gimnasio O sea Súper basta La escena ¿Sabes? Que lo estuve viendo El otro día Y digo Madre mía Buena paliza ¿Sabes? O sea Te acaba de dejar El hocico Pero Bastante generoso ¿Sabes? Vamos a pegarle Con la mierda Esa Espectacular ¿Eh? La verdad que En ese sentido Creo que se han pasado Un poco poniendo sangre A la serie Porque es que No sé El hombre este Parece Tiene momentos En los que Parece más El El Hellboy El día rojo Tío Más que Más que una persona Normal Venga tío Ángel Que se ve bien Lo de la cena Yo Voy a ir hasta Casa Voy a probarlo El Mending Y creo que Que por ahí Va a estar suficiente Vamos a ponerle El Mending Al tridente Esto en un poco Nivele Porque tengo 38 Voy bastante bien Venga Vamos para allá Estamos al ladito Vamos a ir hacia la derecha Ya está Llegamos Esto va a ser rápido Pero no sé Y lo mismo me pasa con el Isaac Ahora mismo el Isaac Lo estoy disfrutando muchísimo The Kingdom of Isaac Pero mucho Mucho O sea Es un juego Que yo sabía Que me iba a gustar Pero que No le había dado caña O sea Es de esos juegos Que se te queda ahí En el tintero Y al final No le das Y tenía muchísimas ganas De darle Y joder Me lo estoy disfrutando muchísimo He desbloqueado ya Al Blue Baby De hecho Creo que he hecho ya La primera partida con él Y creo que le ha He hecho una run completa Hasta Satan No Hasta Lutero Hasta Satan no Hasta Lutero no podía llegar Y no sé Muy agradable Muy disfrutable Como juego A mí particularmente Me está gustando mucho Lo que pasa es que es un juego Que ya tiene tiempo No sé Que aunque hay mucha gente Que todavía a día de hoy Lo sigue jugando Pero No sé Y que están todos los retos Y todas las cosas por hacer O sea Me falta mucho En ese juego Pero Que no sé No sé qué os parece Lo del tema ese Siempre por la tontería Intentar agradaros Porque A fin de cuentas O sea No sé El que esté en mi casa jugando Soy yo Y podría coger y decir Pues voy a subir esto Y a tomar por culo Pero no sé Me gusta preguntaros A ver qué os parece Por aquí voy a haceros partícipes Dentro de mi autocracia Pero Pero vamos No sé También me gustaría jugar Algún FPS Que no estoy jugando últimamente Nada de FPS Y me gustaría Por eso también lo va a hablar Con Isen A ver si le damos caña A lo del Apex Legends Y lo vemos un poquito Leyenda monos Lo que pasa Lo que pasa es que me tengo Que poner primero con él Y que me explique un poco De qué va Es un dictador moderado Sí, tío Soy dictador De República Bananera Hacedme a punto Quiero verlo, tío A ver Porque A ver No por moda No moda, ¿vale? O sea Es que quiero jugar con alguien Que ya sepa jugar Y me explique un poco De qué va Para ver si así Me apetece jugarlo ¿Vale? Porque por norma general Lo que me pasa con ese tipo de juegos Es que a los dos días Digo Ya pasó esto Y ya está Y no vuelvo a tocarlo En mi puta vida Así que No sé Voy un poquito más para allá Es un Battle Royale Ya Esa es la parte Que no me gusta Esa es la parte Que no me gusta Por eso quiero jugar con alguien Que ya sepa jugarlo Y a ver si le pillo Un poquito de gustillo Yo que sé Porque tengo El patchy Por ejemplo Lo tengo ahí Desde que lo sacaron Y es que no he vuelto a jugarlo Tampoco Y no sé Me da un poco de pena Cuando se me quedan juegos Así por ahí Que no los toco para nada O sea Ya llueve o truene No los toco Entonces me gustaría Y otro que tengo Es el Hansowdown Que también lo tengo ahí Pero lo mismo Tío Como lo veo como un Lo veo como un Battle Royale Pues no lo juego Y me dieron la clave Y todo O sea Y me siento mal Luego después Con ese tipo de cosas Por decir Coño Yo que sé Tanto una clave cabrón Aunque sea Pruébalo Pues ni arrancarlo O sea Tengo ahí el juego Y ni lo he empezado Soy un puto desastre Pero es que también ahora Lo que me dan El de Cianity and Happiness También Que yo que sé Aunque fuera por la temática Creo que me podría haber gustado Pues jugué dos partidas En un directo Pero como vi que a la gente Tampoco le interesaba mucho Pues dije Bueno pues ya está Ahí se queda Pero me gustaría jugarlo O sea Simplemente porque los cómics De Cianity and Happiness Me parto el culo con ellos ¿Vale? Porque yo tengo un humor Como mi alma Negro ¿Vale? Entonces No sé Yo soy de los que me parto el culo Con Louis C.K. ¿Sabes? O sea Sus chistes sobre niños con cáncer ¿Qué le vamos a hacer? O sea Es muy salvaje Pero la forma que tiene de plantearlo Entiendes que es humor Ya está No es otra cosa Creo que es la segunda vez Que paso por aquí ¿Verdad? No me quedé Yo estoy viendo Mi granja de hierro Ah no Pero este es el que pensaba Que era antes Es que hay otro templo Entonces un poco más para allá Joder Espectacular Ay Y lo de la granja de hierro esta Que yo hice la La versión esta Porque es la que conocía La hice de memoria y tal Funciona que te cagas Tío Yo no sé Pero pega un montón Complicándose la existencia Esos de ahí Por ejemplo Los podía quitar Para que se quede todo Con esa especie de escaloncito Pero mira esto tío O sea Como hemos estado cerca de casa Fijo que ha estado funcionando ¿Vale? O sea Fijo Bueno Ha estado funcionando menos Claro La recogí Cierto ¿Vale? Pero bueno Desde la última vez que estuve a tal Ya ha generado todo esto O sea Yo que sé Y no hace tanto que la recogí Porque Fue cuando estuvimos Con lo de la Trampa de zombies Que la tengo aquí abajo De hecho La trampa de zombies Ahí Que también otra cosa igual tío Es que ya tengo Dos granjas de experiencia Ya tengo materiales de sobra Tengo a los aldeanos O sea No sé Llega un momento en el que Minecraft se me hace demasiado fácil En ese sentido Más que cuando puedas Mira SMT de Discord Te pasé cosas Vale Luego después cuando termine Lo miro Entonces Yo que sé Los discos tío No he probado A hacer la máquina de discos Podríamos hacernosla en un momento A ver si tengo mierda aquí O sea Ya de paso Y ahora es cuando pones los mods No creo tío Porque A ver Yo lo que quiero es Pasarme simplemente Lo que es el vanilla Luego después ya paso O sea Ya habré visto todo lo que Todo lo que me interesa De Minecraft Se pueden hacer más granjas Se puede hacer el grinder Se puede hacer El tema ese que estás diciendo Lo de la granja de brujas Se pueden hacer muchas cosas Pero No sé Si realmente me apetece O sea En el sentido de que Una vez que ya haya hecho esto Pues ya lo que me puede apetecer Es eso Construir No sé qué Pero bueno No sé Me monté todo el sistema Este de filtros Y ya con eso Casi me da una embolia Con eso ya tengo suficiente A ver Vamos para arriba A esto le podría poner Unos escaloncitos Estaría bastante Bastante bien En lugar de Tener que pegarme Estas pateadas Pero bueno Esto es lo que os digo Que Que esto sí que Lo hice Lo hice ayer O algo así A ver Un segundito Abajo Lo tengo Un segundito En la Segunda planta Perdón Vale Me monté todo el tema este Y ya a partir de ahí Ya fue como Dios mío Ya he hecho algo grande Ya paso Vale Pero tengo ya por aquí Mending y todo eso Así que Hazte una granja de hierro Con reinicio Que da 5 horas Que produzca 15.000 por hora Paso tío ¿Para qué? O sea Es que realmente ¿Para qué? ¿Veis? Ya tengo por aquí Dos de Mending Le vamos a poner Uno a esto Vamos a dejar por aquí Esto Que me dan un poco Más igual Y ya está Ay El Rich La tiene ya Pero el Rich A lo mejor Se ha ganado la vida Con esto ¿Sabes? Le interesa Le interesa En el momento De hacer eso ¿Qué ha sido eso tío? He oído como un chillido ¿No? Bueno se me está Yendo la cabeza No sé Bueno A ver Vamos a poner por aquí El Tridente Vamos a ponerle El Mending Y ya está Y ahora Habría que ponerle El de Lealtad Hay por ahí Un Esquereto O algo tío Es lo que me está Rayando Tengo por aquí El de Lealtad Y el otro Ay Esto no Joder Perdonad A ver Este es el que tenía El de Lealtad No Filo 4 Lealtad 3 Este es ¿Vale? Pues a este Librito Y Mierda de estas Ya está Vamos a ponérselo también Y ya está Ponte a hacer No sé Llevarte unos cristales De esos del denén Que usan los dragones Para curar Ah vale Lo del Lo del El Joder Me sale el faro Pero Pero Tiene su nombre Específico en inglés Pero no me sale ahora mismo Pero sí Sé lo que dices Sí Alén no he ido todavía Es otro de esos sitios Que hay que visitar Vale Pues ya está Entonces ahora Supuestamente con la mierda Esta que le hemos hecho Si nosotros lanzamos esto A ver Esto se lanza así ¿No? Supuestamente ahora Debería devolver ¿Veis? Plum Ya está Vale Pero ahora Lo que me falta Lo de la reparación ¿Cómo se repara esto? O sea Porque tiene reparación Pero ¿Pero cómo se repara? Una granja de madera Con un wither En el Bien Sí La granja A ver Pero yo que sé Es que estos ya son Como más granjas ¿Sabéis? O sea No sé He hecho por aquí La granja está de azúcar Dice Que estaba con los pistones Estos de tal Que funciona bastante bien Lo que pasa que Por aquí abajo Ya va directo A mi filtro Vale Entonces No puedo saber exactamente La producción Que lleva eso No va sobre tiempo No lo sé Creo que era F3G ¿Cómo se podía? No F3H Decreciones avanzadas Sí Esto es Vale Entonces Ahora aquí podemos ver La verabilidad 28 de 250 Pero No No parece que vaya por tiempo O sí No lo sé No Vamos En el tema De lo de la caña Por ejemplo Que lo podemos mirar Con la caña Vale Tú la caña Te dedicas a Hostia Que suelta Quita las gemas Esto lo vas soltando Y Se supone que por uso Funciona la reparación Pero no sé exactamente Se repara recogiendo Experiencia Ah Vale 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 Pues entonces Bastante fácil Ya está Gracias A ver Bastante fácil Pues Porque lo que vamos a hacer Va a ser Reparar aquí Se repara con experiencia Vale 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 Yo sabía que Que había una forma Pero no Sabía Exacto Esperamos bastante bien A ver Ya lo del mending Ya se lo puede colocar A todo Tengo por ahí Un pico Eficiencia 3 Eficiencia 3 Y durabilidad 3 O sea Le pones también Ya lo del tema De reparación Y ya está O sea No te hace falta más Ahora está Que salgan arañas Así que Nada Chicos Pues No sé Es que ahora mismo Esto lo veo muy fácil Que es el tema Porque ahora mismo Ya simplemente Con los intercambios Con los aldeanos Y tal Si podíamos ir a LEN Podíamos matar Al dragón Etcétera Pero Digamos que Entre comillas Más allá de lo que son Los proyectos No me queda mucho más Por hacer aquí Entonces no sé Si me termina De llamar la atención ¿Sabéis? Así que no sé Después de esto Vamos a discurso Vamos porfa Vale A ver si me da tiempo Un casquillo Una pistola De 9 milímetros ¿En serio? Es que me he encontrado esto Esta mañana He ido a correr A la pista Y me he encontrado Un casquillo Que efectivamente Si es un casquillo 1 a 9 milímetros Pero tiene Como una punta Bueno Una punta Una ausencia de punta Pero Pero es como verde Entonces no me parece Que sea de una bala normal Sino más bien De una bala de estas De práctica O algo por el estilo No sé Y me la he encontrado Y he dicho Buen sitio para ir a correr Aquí matan gente No pero era Era en el polideportivo O sea que esto Tiene que ser De alguna historia De estas Que habrán hecho Un campeonato De estos De tiro al plato O alguna medida De estas Y utilizan este tipo De munición Porque es extraño Tío Porque aparte No se ve ni pólvora Adentro Ni nada No sé Pero me ha llamado la atención Me la lleva Yo lo sé La tengo ahí Más que nada Para comentarlo Lo mismo lo he utilizado Para matar a alguien ¿Sabes? Si le estoy llenando De huellas Pero también puede ser ¿Sabes? No creo Porque lo hubieran Estado de menos Pero Vivo en un sitio Lo suficientemente pequeño Como para que se eche De menos a la gente Pero Pero sí Skyblock ¿Qué es eso tío? A ver Mientras que esto Produce A ver Ah Bueno No mira en el móvil ¿Vale? Porque no No puedo mirarlo En eso A ver Skyblock A ver Que me has mandado Tío Que tus recomendaciones Sobre el juego Son todavía Peores Que las que solo Elegí yo Y mira que soy malo Eligiendo ¿Qué me estás contando? Vale Esto es lo El tema este De Ya Esto Pero esto Ya está muy visto Tío Es el mapa ese De Que solamente Apareces con Con una O sea Como una especie De isla Pero es un poco No sé Me parece que ya hay unas pocas ¿No? Vamos a empezar a cerrar Y aquí vamos a hacer una cosa importante Que vamos a ponernos esto aquí ¿Vale? Porque le vamos a pegar El cascazo Cogemos esto Y se repara Bastante bien Lo del tema De las reparaciones Míralo Prácticamente Completo De una Vale Voy a seguir abriendo La gracia es que lo jodes Puto A ver Si Pero es lo que te digo Tío A ver Que me suele pasar mucho ¿Vale? Que yo lo digo Porque me suelo Me suelo rayar bastante Con el tema ese Que Que muchas trapeces Yo no me veo Digamos O sea Como una persona Que en un momento dado Sea atrayente Para verme jugar A determinadas cosas Y entonces Si me pongo a jugar A algo Que ya Está trillado Entre comillas Pues no lo sé Y lo del Skyblock Que está bastante trillado Tío Lo ha jugado hasta Luzu O sea Yo que sé Gente que ya ni juega Bueno de hecho No sé que lo que estoy haciendo Luzu Hace ya mil años Cuando se lió Con el tema este En Estados Unidos Hacer videoblog Ya dejé de ver Los videos suyos De hecho creo que El último que le vi Fue jugando a A la Wii U O sea Bastante espectacular El tiempo que puede llegar a hacer Ay Bueno Terminamos de reparar esto Y listo Y listo Hacemos la La caja de música Para escuchar el disco este Y ya está Quiero jugar a Roll Dios que aburrimiento Lo siento tío La vida es así Hay que preparar las partidas No se pueden jugar porque sí Venga Dale ahí Bueno a nivel de reparación La verdad que la granja Esta va a estar muy bien Porque la otra Lo cojo bastante más inmediato Bueno ya está Pues ya tengo Este con lealtad Sinceramente No sé yo si me gusta Como Como herramienta ¿Vale? Lo tengo que testear Y probar Y todo ese tipo de cosas Pero no sé yo Si me va a convencer Se supone que hace Bastante daño A ver Pues sí Si parece que hace Bastante daño A ver No te pongas Hombre Lanzándolo No es que quite mucho Mola lo del tema Lo del ruido Y tal Porque le han metido Un sonido Bastante interesante Y lo del tema De que vuelva Pues está bastante bien ¡Eh! Hijo de puta Hijo de puta Espérate Espérate No, 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 no ¿Por qué ha venido Este señor? ¡Uh! Casi ¿Le dará el regreso? ¿Qué me estás contando? Que se ha perdido Tú Puto martillo de Thor Vuelve Lo he perdido Bastante bien Con lealtad 3 Y con mending Y lo acabo de mandar a Cuenca Perfecto O sea, perfecto Lo mejor que me podía pasar Estaba deseando Que me ocurriera esto No ha vuelto, ¿verdad? Mi inventario ¡Ah! Sí, sí ha vuelto Sí ha vuelto Espérate Que aunque no he visto la animación Se ha vuelto Perdón Hola, buenas tardes Está todo guapo, tío El mierda este Pero pensaba que Pensaba que no lo había recogido Pero se ve que vuelve automático Da igual ¡Hop! Casi Vuelve Ahí estamos Ahí estamos Madre mía El puto martillo de Thor En forma de tridente Lo que pasa es que no parece Que quite muchísimo ¿Verdad? O sea, es una cosa ahí Más normalita ¿Por qué hablo una mujer Cuando saco el logro? Porque me dijeron Que pusiera no sé qué comando Tío, no me acuerdo Qué coño era Pero es para activar La vocecilla esa Está bastante bien Madre mía, tío Vale Lo del tridente mola Para que nos vamos a engañar O sea, está chulo Lo que pasa es que no sé Lo veo un poco A ver Es productivo En el sentido de que Es como llevar prácticamente Ya el arco y las flechas ¿Vale? Y si a esto además Le metemos ahora El filo 4 ese Me imagino que Esto pegará mal ¿No? Vuelve a decir Ataque 1x1 Daño de ataque 9 Y el hacha Tiene de ataque 9 También o sea Es lo mismo que el hacha Ahora mismo Así que si a esto Le metemos El filo 4 Que lo tiene este señor De aquí Pues puede salir algo interesante Vamos a verlo A ver Vete que lo estoy apuntando Ahí está amenazante ¿Servirá con Con esto Esta mierda? No lo sé Joder No tengo gente A ver Aguante ¡Hostia! ¡Hostia! Eso no me mola mucho Tío Me lo tengo que desequipar Cuando vaya a hablar Que los aldeanos Le acabo de meter Una hostia en todo el hocico Pero bastante Y luego después había otro Que es para que lance Rayos El tema este Que a lo mejor Debería guardármelo para eso Porque lanza Lanza rayetes No sé Hay varios tridentes De estos Que Con hechizos Que se le pueden poner Que están bastante bien A ver En la siguiente planta A ver Aquí Aquí tengo Que metí aquí Todos los Los hechizos Lucky Looters No, no es Lucky Looters Es el otro Fortuna 3 Aspecto de Innio Fuego Caída de pluma Protección Protección Agilidad Acuática Golpeo Suerte Marina 3 A ver Lo de suerte marina Y botín Habría que metérselo A la caña de pescar Que ya he pasado Ya que tiene el otro Y hacer un Hacer una Esa Lealtad Este es el mismo Que el otro Pero es Lealtad 1 Y el otro es 3 Los láser Tóxicos ¿Cuáles son esos? Cenesis Retroceso Protección Contrasproceso Conductividad No sé qué es Tío Esto es el El que mete Lo del rayo Es que como está traducido A ver Conductividad Creo que es ese El Conductividad Minecraft Vale Porque si pones eso A lo mejor te dan un máster Sobre electricidad Gilipollas A ver Tridente Creo que sí que es ese Y tienes luego de pasar parte El de Propulsión acuática También Los estudiantes Solo pueden recibir Los encantamientos De lealtad Conductividad Propulsión acuática Empalamiento Irrompibilidad Reparación Y maldición De la desaparición Vale A ver De conductividad Exactamente lo que hace es Amigo ¿Dónde está? A ver Conductividad El tridente canaliza Durante una tormenta Los rayos Y al ser lanzado La siguiente criatura Golpeada Será golpeada Por un rayo Vale Pero esto solamente Durante las tormentas No me ha molado mucho Aumenta el daño adicional Las criaturas generan Naturalmente el océano Con el hechizo De empalar No está mal Lealtad 3 Es el máximo El tridente vuelve a su dueño Tras ser lanzado Cuanto más nivel tenga el encantamiento Mayor será la velocidad de retorno O sea eso está bien O sea que realmente Aunque le pusiera De conductividad No es que sea Cada vez que dispare Lanza el rayo Entonces eso ya no me mola tanto No sé ¿Lo veis? Este es el que os digo Que tiene rompibilidad 3 Eficiencia 3 Que es de hierro Pero si en un momento dado A esto le ponemos un Le ponemos un encantamiento De los de reparación Pues ya está O sea tampoco Hace falta mucho más Bueno chicos Voy a dejar por aquí esto Nos vemos Espero Y deseo Mañana ¿Vale? Que echaré unos Isaac Porque me apetece O sea quiero Quiero seguir subiendo El tema del Isaac Así que Le daremos un poquito de caña Así que Lo dicho Nos vemos mañana Muchas gracias por estar ahí Como siempre Chao chao Chau 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 Chau